Desde la tierra de los Andenes Aquí está el estilo de la verdadera Chinita de los Andes Y con el sello más grande del Parú Producciones musicales Y como dice, como dice mi gente Con mi paz, con mi paz, con mi paz Con mi paz, con mi paz, con mi paz 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 Chicas, chicos Ahora todos con las palmas ¡Arriba! 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 Desde mis amigos Que ya no me quieres Desde toda la gente Que ya no me amas Seguro vas encontrando Otro que te ames Seguro vas encontrando Otro que te ames ¡Atención, muchachos! ¡Atención, chicas, chicos! ¡Voy a tener el honor De presentar ¡Mueve tu cinturita! 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 A Ventura Ahora a A que Vas A Hacer En forma Prelloso Vas A Llorar Ahora a A que vas a Hacer Por orgulloso Vas A Sufrir A A A A A Que Vas A Hacer En forma Preelloso Vasa A Llorar A A A A que Vas A Hacer Por ORGulloso Vas A Sufrir Por eso, porro, date bonito Eliseo Medina Porque ahí está la señora Elena Mamani Para enemigos, Edna y Gilbert Pardo Mi gente linda, La Tijuana Ahí, las manos arriba ¿Y dónde está la manchita más alegre? ¡Vamos a la vida contigo! ¡Cosiva el corazón!